Notas para sentir y entender escrúpulos y su acciones de nuestro enemigo. Primera nota. Llaman vulgarmente escrúpulo el que procede de nuestro propio juicio y libertad. Es a saber, cuando yo liberamente formo ser pecado de lo que no es pecado. Así como acaece que alguno, después de que ha pisado una cruz de paja incidenter, forma con su propio juicio que ha pecado. Y este es propiamente un juicio erróneo y no propio escrúpulo. Segunda. Después de que yo he pisado aquella cruz, o después de que he pensado, o dicho, o hecho alguna cosa, me viene un pensamiento de fuera que he pecado. Y por otra parte, me parece que no he pecado. También siento en esto turbación. Es a saber cuánto dudo y en cuánto no dudo. Este tal es propio escrúpulo y tentación que el enemigo pone. La tercera. El primer escrúpulo de la primera nota es mucho de aborrecer. Porque es todo error. Más que el segundo de la nota. Por algún espacio de tiempo, no poco aprovecha el ánima que se da a espirituales ejercicios. Antes en gran manera purga y alimpia a tal ánima. Separándola mucho de toda apariencia de pecado. Cuarta. El enemigo mucho mira si un ánima es gruesa o delgada. Y si es delgada, procura de más la adelgazar. En extremo. Para masturbar y desbaratar. Si ve que un ánima no consiente en sí pecado mortal ni venial, ni apariencia alguna de pecado deliberado, entonces el enemigo, cuando no puede hacerla caer en cosa que parezca pecado, procura de hacerla formar pecado a donde no es pecado, así como en una palabra o pensamiento mínimo. Si la ánima es gruesa, el enemigo procura engrosarla más. Si antes no hacía caso de los pecados veniales, procurará que de los mertales haga poco caso. Y si algún caso hacía antes, que mucho menos o ninguno hará ahora. Quinto. La ánima que desea aprovecharse en la vida espiritual, siempre debe proceder contrario modo que el enemigo procede. Es a saber, si el enemigo quiere engrosar la ánima, procure de adelgazarse. Asimismo, si el enemigo procura de atenuarla, para atraerla en extremo, el ánima procure solidarse en el medio, para en todo quietarse. Sexto. Cuando la tal ánima buena, quiere hablar o obrar alguna cosa dentro de la iglesia, dentro de la inteligencia de nuestros mayores, que sea en gloria de Dios nuestro Señor, y le viene un pensamiento o tentación de fuera para que ni hable ni obre aquella cosa, trayendo las razones aparentes de vana gloria o de otra cosa, etc., entonces debe de alzar el entendimiento a su Creador y Señor. Y si ve que es su debido servicio, o al menos no contra, debe de hacerlo contra la tal tentación. Gracias.